Pasan las horas y todo es igual, el día y la noche son algo normal Pienso en tus brazos, me hace soñar, y cada momento te quiero amar Siento tus manos, tu pelo, tu cara, caricias me hablan tan bello mañana Bello tu cuerpo a cada segundo, tienes el culo más bello del mundo ¿Quién es el culo más bello del mundo? Siento tus manos, tu pelo, tu cara, caricias me hablan tan bello mañana Bello tu cuerpo a cada segundo, tienes el culo más bello del mundo ¿Quién es el culo más bello del mundo? 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 Bello del mundo Bello del mundo Bello del mundo Bello del mundo